Se da la partida de la undécima del programa. Inmediatamente busca la punta por el medio Papacho. Segundo se ubica Chirrín Chirrión. En el tercer puesto muy cerca Maddox. En el cuarto lugar Furrier. En el quinto puesto pasando Mañé. Luego lo hace Chechito. A continuación marcha King Mateo. Ha recorrido así los primeros 400 metros y ha quedado Mañé en la punta. Segundo Papacho. Tercero Chirrín Chirrión. En el cuarto lugar cerca al grupo se aprecia a Maddox. Luego mejorando por el lado de afuera Xiao Ercuay. Van llegando de esta manera a los últimos 600. Mañé con ligera ventaja. Segundo Papacho. En el tercer puesto por la baranda Chirrín Chirrión. En el cuarto lugar Xiao Ercuay. En el quinto puesto Maddox. Luego ubicándose King Mateo. Están ingresando a la recta final. Apareció Chirrín Chirrión en la punta. Segundo Mañé. Tercero Xiao Ercuay. Faltan 250. Chirrín Chirrión es el que marcha en la delantera. Chirrín Chirrión adelante. En el segundo lugar Xiao Ercuay. Último 150. Chirrín Chirrión Xiao Ercuay. Se acerca por fuera. Falta el sin Chirrín Chirrión. Con ligera ventaja. Xiao Ercuay en el segundo lugar. Llega a la meta. Tercero Mañé. Cuarto en línea. Furrier. Junto con Chechito. Y encima King Mateo. Gana la undécima del programa. El número nueve. Chirrín Chirrión. Con Martín Chuang.